El Ayuntamiento de Marbella prosigue con los trabajos enmarcados dentro del Plan de Regeneración Urbana de San Pedro Alcántara con una nueva actuación en la calle Fonseca, en el barrio El Salto del Agua, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad de un tramo de aserado de 138 metros lineales de una superficie de 330 metros cuadrados. El Teniente de Alcalde Sanpedreño, Javier García, ha destacado que esta iniciativa responde a las demandas de los vecinos de la zona y cuenta con un plazo de ejecución de un mes y medio. Buenos días a todos los medios de comunicación, nos encontramos en un barrio tan popular como el del Salto, en San Pedro Alcántara, y en este caso presentamos la segunda actuación del Plan de Regeneración Urbana, que recordamos es un plan que se va a realizar en el último trimestre del año 2020, con más de 30 actuaciones, con un importe cercano a los 2 millones de euros y que realmente lo que busca es la mejora y el cumplimiento de normativas de accesibilidad, movilidad peatonal, mejoras en abastecimiento de agua, eficiencia energética. Y en este caso estamos realizando una obra en calle Fonseca, que hay que decir que fue una petición de la Asociación de Vecinos, una petición que realmente era muy necesaria porque nos encontramos con tramos de acerado, en concreto una superficie de 138 metros de largo, en tres zonas distintas, con una superficie total de 330 metros cuadrados, donde nos encontramos zonas que no son accesibles, no son accesibles por la inexistencia de rebaje de acera en los pasos de cebra, por lo tanto hay que utilizar un material antideslizamiento, pavimentos de tacos, que realmente cumplan con la normativa, en concreto cuatro pasos de peatones en sus dos aceras. Y por otra parte también hablamos de la sustitución y mejora del acerado, ampliación en algunos tramos donde no se cumple la normativa de accesibilidad, que plantea que tiene que tener un mínimo de un metro y medio, y por supuesto también, y muy importante, el hecho de que nos encontramos alguna serie de farolas que están en medio de esas aceras, que impiden realmente el que se cumpla la normativa de accesibilidad y lo que estamos haciendo también es el retranqueo. Y aquí también una actuación que nos pedían los vecinos, que es ampliar en estos tramos lo que sería la tubería de abastecimiento de agua, quitar fibrocemento y poner de fundición, y es una actuación con un presupuesto, hemos dicho, de 48.393 euros, con un plazo de ejecución de un mes y medio, y realmente muy importante que se va a venir, como les hemos estado ahora explicando a los vecinos del Salto, que hemos hecho una visita con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de las Flores, pues va a venir también acompañado de una segunda actuación que vamos a iniciar a partir de mañana, que ya explicaremos en el próximo Rueda de Prensa, que es un nuevo aparcamiento en superficie en la calle Malta, que da respuesta, por un lado, a la barriada del Salto, y a su vez también a la segunda fase del polígono industrial. ¿Por qué? ¿Por qué lo pedían los vecinos? Porque muchos de esos vehículos que normalmente aparcaban en el Salto, pues ahora al tener un aparcamiento totalmente asfaltado, iluminado y ordenado, pues lógicamente va a hacer que estos vehículos no aparquen en la barriada. Y finalmente, en el mes de octubre, que vamos a iniciar la construcción de una nueva área de juego infantil, acompañada de, en este caso, aparatos bisaludables, que realmente es una petición también desde hace mucho tiempo de los vecinos. El plan de regeneración urbana, en principio, quiere dar respuesta a las peticiones que se nos hacen en los distintos barrios. Hemos visto la zona sur de San Pedro de Alcántara, en la zona del Salto, y así queremos hacer las distintas zonas, es decir, la próxima semana vamos a iniciar cinco nuevas actuaciones. Y bueno, es dar respuesta a peticiones vecinales, que es el objetivo fundamental de este plan de regeneración urbana, acompañado de intentar dar respuesta también a mejorar el sector local de la construcción, intentando inyectar partidas presupuestarias municipales en el hecho de generar riqueza y empleo a través de estas actuaciones. ¿Preguntas? Señor García, yo quería preguntarle por otro tema. Muy bien. De lo que es el... Yo no me giro, yo no me giro. El centro de salud, de ayer, anunciasteis que se reanudaron las obras. A mí me gustaría si podía explicar un poquito más este nuevo proyecto en que va a consistir, qué actuaciones se van a llevar a cabo. Bueno, pues hay que decir que, en principio, a final de la semana pasada, la Junta de Andalucía nos anunció como ayuntamiento la reanudación de la obra del nuevo centro de salud, que estaba paralizada por parte de la Junta de Andalucía con el correspondiente decreto, ante el hecho de que hubo un sobrecoste, hubo que modificar el proyecto, se le pidió una información, una documentación a la empresa constructora, documentación que presentó en su momento y que, lógicamente, después ha tenido que pasar la tramitación de cualquier proyecto cuando se requiere un proyecto modificado. Estamos hablando de fiscalización, de informe de asesoría jurídica y, después, modificación del contrato al ampliarse la partida presupuestaria. Ahora mismo el proyecto se encuentra en fase de que tienen que finalizar… La mayor parte de la estructura está realizada, ahora mismo tienen que finalizar algunas partes que están pendientes dentro del interior, pero ya nos han informado que, a partir del primero de mes, van a empezar lo que sería todo el revestimiento exterior y, después, se tendrán que meter con todo lo que son las instalaciones de los distintos oficios. Estamos hablando carpintería, cerrajería metálica, electricidad, fontanería… En definitiva, una actuación, es decir, nosotros estamos en permanente contacto tanto con la Junta de Andalucía como con la empresa constructora. Yo les puedo decir que, personalmente, hablo a diario ahora con la empresa constructora, con el gerente de Andalucía, con el jefe de obra y nosotros vamos a hacer un seguimiento de la obra porque, lógicamente, es una gran noticia para los vecinos de San Pedro de Alcántara, una gran necesidad y, sobre todo, que da respuesta ahora mismo a una serie de carencias que en materia sanitaria tiene San Pedro de Alcántara, como igual que le ocurría en Marbella. Y, en este caso, también, reconocer y ponerme al lado de los vecinos en el sentido de que nosotros entendemos perfectamente las reclamaciones, las reivindicaciones que han planteado con respecto a esta paralización del centro de salud y ahora toca remar todo en la misma dirección en el sentido de que finalice, que se equipe y que, en el menor tiempo posible, entre en funcionamiento, que es lo que queremos todos los que estamos vinculados a San Pedro de Alcántara. ¿Pero esas modificaciones, en concreto, en qué van a consistir a nivel de estructura? Pues, en principio, hay una serie de unidades de obra. Lógicamente, nosotros desconocemos ese proyecto modificado porque el Ayuntamiento de Marbella no es promotor de esa actuación y, lógicamente, sabemos que había un sobrecoste, que una serie de unidades de obra habían ampliado su coste porque hay que recordar que es un proyecto ya antiguo. Lógicamente, si tú lo licitas y lo ejecutas cuando ha pasado una serie de años, lógicamente, el precio de esas unidades... Puedo poner un ejemplo, ¿no? La climatización no es lo mismo unos aparatos a aire acondicionado que tú hayas presupuestado en el año 2012 a unos que tengas presupuestado en el 2018 y 2019. El detalle de esta modificación en las unidades de obra, pues, lo desconocemos porque nosotros, realmente, en este tema sabemos cuál ha sido la modificación sustancial. Que hay una parte que hay que destacar, que muchas veces cuando se redacta un proyecto modificado no solo tiene que ver con la cuantía económica del sobrecoste, sino también tiene que ver si afecta estructuralmente al concepto, al proyecto en su globalidad. Y, entonces, en este caso, la Junta de Andalucía decidió que era necesario un proyecto modificado. Y lo que sí quiero recalcar e insistir, y lo diré con luz y taquígrafos en mayúsculas y con letras de neón, es que, vamos a ver, no existe ninguna voluntad política de este equipo de gobierno, ni existía ni existe, en plantear cálculos políticos y voluntad política de que una obra se paralice. Eso, les puedo decir una cosa, yo soy el concejal de Obras de Año y les puedo decir que esos plantamientos, esos esquemas mentales, no sé, es decir, políticamente se plantea no, no interesa parar y después seguir. Mire usted, cuando se contrata una obra, la intención que tienen los políticos que en ese momento gestionan esa obra es que finalicen el menor tiempo posible que se cumpla, si es posible, el presupuesto y, sobre todo, que genere el menor número posible de problemas. Es que no puede ser de otra manera, es decir, que no puede haber ninguna voluntad política. No, es que con fines electorales nos interesa. No, lo que está claro es que en el año 2021 este centro de salud va a estar en funcionamiento y, además, la gran ventaja es que se amplía también la zona de construcción con la utilización de las antiguas dependencias del actual centro de salud, con lo cual estamos hablando de una dotación muy importante en materia sanitaria. Y ahora nos toca también, porque, lógicamente, eso significará que, por parte de la Junta de Andalucía, pues tendrá que tener una ampliación en cuanto a la plantilla del personal sanitario y, lógicamente, nosotros también estaremos ahí para que, realmente, finalice la obra, se equipe y se dote del personal que es necesario. Ese es el objetivo y, lógicamente, los vecinos de San Pedro Alcántara pueden tener la tranquilidad que tanto el teniente alcalde de San Pedro como la alcaldesa de Nuestra Ciudad Ángela Muñoz vamos a estar, porque consideramos que es la prioridad número uno que ahora mismo tenemos en San Pedro. Y la segunda prioridad, lógicamente, es la construcción, el inicio de la construcción, del nuevo instituto de secundaria, al igual que otro equipamiento, otras infraestructuras que son necesarias para San Pedro. Señor Rocío, ¿para cuándo cree que podría estar abriendo sus puertas el centro de... Vamos a ver, yo no me voy a pillar los dedos con ningún plazo, porque, lógicamente, no es una obra municipal y yo puedo decir, lo que sí está claro es que yo lo que me gustaría, me gustaría, es que para el inicio del verano 2021 estuviese en pleno funcionamiento. ¿Cuándo va a finalizar? Pues a nosotros nos dan unos plazos, pero como la experiencia nos dice que nos han dado determinados plazos y después no se han cumplido, pues prefiero ser cautos, prudentes y decir que lo que queremos vamos a insistir para que, para principios del verano del 2021, no solo que la obra esté finalizada, sino fundamentalmente que esté, porque después vemos equipamientos sanitarios que se finalizan y después se eterniza su dotación tanto en recursos materiales como humanos. Ese es nuestro objetivo, que realmente esto haya sido una pesadilla, que además no ha tocado en medio de una situación de una pandemia, donde las necesidades sanitarias se han multiplicado, en San Pedro y en Marbella, y por lo tanto lo que queremos es que termine lo antes posible. Lo que sí es cierto es una cosa, es decir, las obras tienen unos plazos de ejecución y lo que no podemos pretender es decir, no, es que va a terminar en dos meses, eso sería falso. Y el que diga eso no es posible, es decir, las obras tienen sus plazos y en este caso lo que queremos es que en el menor tiempo posible sea una realidad. Y una cosita, la modificación presupuestaria que comentó ayer la alcaldesa de 350.000 euros, ¿se debe a esas modificaciones que han habido en el proyecto? Claro, esa partida es el montante de todos los aumentos en las unidades de obras que han visto incrementados sus precios. ¿Qué ocurre? Que cuando tú adjudicas un contrato de obra, te encuentras que tienes una unidad de obra a nivel individual y después a nivel colectivo el precio total. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay incrementos, lógicamente estamos hablando de dinero público, eso requiere, primero, si es necesario el proyecto modificado y si los técnicos, técnicos que deciden de la Junta de Andalucía, eso no se decide a nivel político, si los técnicos de la Junta de Andalucía consideraron que era necesario la paralización y la exigencia a la empresa constructora de la redacción de un proyecto modificado, como así ha sido, lógicamente después, ha tenido una tramitación larga, demasiado larga para mi gusto, es decir, yo me hubiese gustado que se hubiese realizado el menor tiempo posible, pero también los que nos alegan desde la Junta de Andalucía es que encima ha habido tres meses donde los plazos legales se han paralizado por el decreto de estado de alarma y, en definitiva, bueno, pues estamos en esta situación, se paralizaron el mes de noviembre, se reanudan ahora en el mes de septiembre y lo que queremos es que realmente, yo espero que sea un mal recuerdo esta paralización y que el año que viene con total normalidad y, sobre todo, si es posible, con vacunas, tengamos, podamos inaugurarlo donde muchos vecinos de San Pedro y de esta ciudad lo que hacen es ir a vacunarse y, sobre todo, para intentar evitar los efectos de este bichito que ahora mismo nos preocupa y nos ocupa a todos. Muy bien.